Shabbat shalom familia, que el eterno les bendiga, vamos a iniciar esta segunda porción, la porción noaj, noaj, recordemos la semana pasada, si se acuerdan de la semana pasada o no, cual vimos? Bereshit, el comienzo, y habíamos visto que Isaías nos decía que todo lo por venir o todo lo que iba a ocurrir ya estaba escrito desde Bereshit, y vimos varias, varias cosas, varias cosas importantes, una de ellas en el pasaje número 2, que decía el pasaje número 2, se acuerdan que vimos? Acerca de los exilios, si se acuerdan o no, que había 4 exilios, en Bereshit 1, 2, dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la as del abismo, entonces la palabra desordenada y vacía, marcaba dos exilios, y luego la palabra tinieblas marcaba el tercer exilio, y el cuarto exilio era un abismo, que habíamos visto que podíamos hasta cierto modo controlar, como si fuéramos en sí nosotros, hay 4 exilios representándonos nosotros, hay 4 cosas que podemos cambiar, el desorden, lo podemos poner en orden, vacío, podemos llenarnos con la Torah, podemos llenar nuestros hábitos de hacer formas diferentes, no estar vacíos, y también veíamos las tinieblas, somos llamados a ser luz, ¿cómo podemos llegar a ser luz? A través de la Torah, la Torah es lo que nos da, nos lleva a ser luz, al guardar el aceite que le faltaba a las vírgenes prudentes, era aceite, ese es el conocimiento de la Torah que permite ser luz, tú puedes tener mucho aceite, pero si nunca lo enciendes, ese aceite nunca ilumina, entonces el conocimiento de la Torah y ponerlo en práctica, eso es lo que nos permite ser luz, y el último exilio era el abismo, cuando tú estás cayendo en un abismo, tú no sabes el fondo, tú no conoces el fondo, tú no sabes de qué agarrarte, entonces ese abismo es algo que hemos estado viviendo, entonces ese último exilio que ha estado viviendo Israel, que solamente alguien que te tome de su mano, va a evitar que sigas cayendo en el abismo, solamente que alguien tome una acción, una fuerza que no sea de este mundo, va a evitar que sigas cayendo en ese abismo, y lo habíamos relacionado con las cuatro bestias que habíamos visto en Daniel, ahorita también vamos a ver Daniel, las cuatro bestias se acuerdan, que hablaba del imperio, Nobilonia, Medo Persia, el segundo, el tercero los Grecia, y el cuarto, Roma, y Roma es un exilio que ya terminó, es un exilio que no ha terminado, también lo relacionamos con la estatua de Neuacudonosor, ¿se acuerdan? El Babilonia representaba el oro, la plata ¿quién? Medo Persia, el bronce, Grecia, y el hierro, Roma, pero él lo dice que los pies es una mezcla de hierro y barro, entonces dice que Roma se iba a mezclar, si el barro representa el mundo, las naciones, el hombre, Roma se iba a mezclar en el hombre, pero es una mezcla que no funciona, ¿sí? Y entonces, ahí es cuando viene esa estrella y derriba la estatua, entonces los cuatro exilios los podemos relacionar con las cuatro bestias de Daniel, y los cuatro elementos, cinco si queremos un quinto elemento por el barro, de la estatua de Neuacudonosor, ¿sí? Entonces es un imperio que va a tener fin, eso lo vimos la semana pasada, Entonces, ¿por qué lo veíamos? Porque nos menciona Isaías, que todo lo por venir ya está, es de Bereshit, entonces al leer Bereshit, quiere decir que en Bereshit, ahí está la historia de la humanidad, ahí está la historia de Israel, lo vimos también incluso letra por letra, en las primeras siete palabras, vimos también cómo todo coincide, el plan de Hashem, ahí está, ¿sí? Noah, Noah también tiene un gran simbolismo, de hecho Mashiach dijo, el día que vuelva, será como los días de Noé, entonces si aprendemos qué sucedía en los días de Noé, vamos a aprender qué va a suceder al final de los días, vamos a entender cuando vuelve el Mesías, ¿ven? Vamos a comenzar, dando un poquito mal a la garganta, así que me disculpen, sí. Amén. Muy bien, desde la pasada, encontramos algo que, que a Hashem no le gustaba, desde un principio lo marcó, y siempre que daba, la Torah nos da, dice no mezcles las bestias, no mezcles las semillas, no mezcles el lino con la lana, por algo Hashem te dice eso, ¿sí? No mezcles, no hagas mezclas, ¿sí? Entonces, muchos dicen, bueno, y los perros que tenemos son mezclas, ah, sí son mezclas, las naranjas que tenemos son mezclas, sí son mezclas, pero son del mismo tipo, ¿sí? Lo importante de la mezcla es que cuando tú mezclas algo de dos familias diferentes, eso prácticamente se hace estéril. Un caballo y un burro, tienes un mulo o una mula, pero la mula tú no la puedes reproducir, la mula es estéril, ¿sí? Eso es lo que puedes hacer, cuando haces mezclas de frutas, si tú quieres sembrar esa fruta, es estéril, ¿sí? ¿sí? normalmente lo que han hecho las mezclas es tratar de que la fruta no dé semilla. Cuando Hashem nos dijo, todo fruto comerás que tenga semilla, y ahora nos venden las uvas, la sandía, bien fácil de comer, sin semilla, eso es una forma de no reproducir, ¿sí? Entonces hay que buscar lo que tenga semilla. ¿Amén? Entonces, dice en Bereshit 2 y el versículo, Bereshit 6, en el versículo 2 y el versículo 4, dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice, entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Que escogían mujeres de entre los hombres y eran hermosas. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quién se refiere con hijos de Elohim? Ni idea. ¿Los hijos que siguen a Shem? ¿O enviados? Son enviados. Enviados, pero, recordémonos, que en un principio, eso fue lo que sucedió con estas personas. Si seguimos leyendo ese capítulo, se desarrolló la maldad. Entonces no quiere decir que esos hijos de Elohim, estaban reproduciendo algo bueno. Esos hijos de Elohim estaban reproduciendo algo malo. Después de aquí, si leemos ese pequeño capítulo, vamos a entender que la tierra se llenó de violencia. Entonces, esta mezcla no era algo bueno. No desarrolló nada bueno. Pero lo que sí desarrolló fue varones de renombre. poderosos, poderosos en la tierra. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a continuar con esto, pero lo interesante es que aquí comienza una mezcla. ¿Qué mezclas permite a Shem? ¿Qué mezclas no permite? Muchas veces nos dicen, no mezcles la Torah. ¿Por qué? No le agregues, no le quites. Manténla como es. Cuando empiezas a agregar o quitar, empiezas a hacer mezclas. Empiezas nuevas religiones, empiezas nuevas cosas. Y una vez que tú agarras cualquier otra cosa, más que la Torah, vas a terminar en algo mezclado, vas a terminar en una religión, vas a terminar... olvidándote de la Torah. ¿Sí? Y tú puedes ver, analicen, cristianismo, catolicismo, incluso judaísmo. Todas las religiones, ¿qué es lo que hacen? Agarran una parte de la Torah, y luego tienen sus libros adicionales, y terminan leyendo esos libros adicionales más que la misma Torah. Y al terminar dándole más valor a otros libros, terminas en Kabbalah, terminas en nuevas religiones, que según el profeta dijo esto, siguen al profeta, según la profetisa dijo esto, siguen a la profetisa. Y no quiero mencionar las religiones, pero si investigan, todas las que van ahí tocando casa por casa, tienen un profeta. Y siguen más al profeta, que a la misma Torah. ¿Sí? Entonces, ese tipo de mezclas, se va a desviar, de la Torah. En el cristianismo, es igual. Le agarramos mucho más valor, al Nuevo Testamento, nos olvidamos de la Torah. Cuando el Nuevo Testamento, fue escrito por personas, jurías, que conocían la Torah. De ahí sacaron los escritos. Bereshit 2.9 dice, que Adonai, Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida, que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y el mal. ¿Sí? Esto viene en Génesis 2.9. Árbol bueno para comer, un árbol de la vida, y un árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y Hashem le dijo, que no comieran del árbol de la vida. ¿Con cuál árbol quería que no comieran? De la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese árbol, que no tienen los otros? ¿Pero cuál es la diferencia del árbol bueno para comer? Sirve para comer. Árbol de la vida. Para la vida. Ciencia del bien y el mal. Una mezcla. Tienes dos cosas opuestas. ¿Sí? En el Edén. Esto ocurrió en el Edén. Había tres árboles diferentes. Pero de un árbol no puedes comer. Un árbol que esté mezclado. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Noah iban? Tres hijos. Y había uno que hizo lo malo. Ham. Ahorita vamos a ver que es Ham. ¿Cuántos seres humanos había en el Edén? ¿O cuántos seres vivientes había en el Edén? ¿Verdad? Eva. Y la serpiente. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Engañó. ¿Qué forma engañó? ¿Sí? 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 ¿La tentación de qué? De tomar un árbol mezclado. No debes de comer. Pero él lo tentó con que si tú comes de ese vas a ser vas a ser una mezcla de un ser creado y un dios. Y eso la mitología grega todo el tiempo lo tiene, ¿no? Un semidios. ¿Sí? Entonces vas a ser una mezcla. Y fue una tentación para ellos. ¿Qué ocasionó eso? Tu caída. Tu fase. ¿Verdad? Entonces quiere decir que todo se divide como en tres partes, ¿no? Dos partes buenas y una parte que no es de tocar. Dos árboles buenos y un árbol que no es de tocar. Los seres humanos que tenemos dentro de nosotros ¿cómo estamos formados? Carne. La carne, el espíritu y el alma. Hay una parte que siempre tiende al mal, ¿no? La carne puede ir a mal o puede ir a bien. Así como un árbol algo mezclado. Humanamente ¿cómo estamos formados? ¿Cuánta agua hay en nuestro cuerpo? 70%. 70%. Eso más o menos equivale a una dos terceras partes y una tercera parte lo demás, ¿no? Dos terceras partes de nosotros es agua. La tierra. ¿Cuántas partes de la tierra, del mundo es agua? ¿Cuánta agua hay en el mundo? ¿O cuánta tierra hay en el mundo? En toda la tierra. ¿Quién sabe? Es lo mismo. Dos terceras partes es agua y una tercera parte es tierra. Entonces, ¿por qué todo se está dividiendo así como que en dos terceras partes? Dentro de nosotros hay algo que tiende al mal, pero el alma y el espíritu tienden a Hashem. Entonces tenemos con el alma y el espíritu dominar el bien y el mal, la carne. ¿Se acuerdan de la crucifixión? ¿Sí lo leyeron algún día, no? ¿Quién estaba en medio? ¿Cuántas cruces sabían? Tres. Yeshua. ¿De un lado? ¿Un hombre qué le dijo a Yeshua a ese hombre? Se acordara de él cuando venga en su reino. ¿Y el otro qué dijo? Si eres el hijo de Dios, bájale. Y bájanos a nosotros. ¿Sí? Podemos ver también ahí una tercera parte mala y dos terceras partes buenas. ¿Sí? Mucho en la escritura está así. Mucho en la escritura está así. Entonces si podemos aprender por ejemplo este versículo que nos lo enseñaron mucho en el campamento anterior, Eclesiastes 4, 9 al 12 dice mejores son dos que uno, lo que tienes mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno o el otro se levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo. Si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es un cordón de tres dobleces que son tres partes. Y nos lo enseñaron al matrimonio hombre, mujer y Dios. Es bueno. Y en un principio Hashem así creó hombre, mujer y Hashem. Y no es fácil romperlo. ¿Verdad? Pero vino la serpiente y convenció un cordón. Pero aún así esos dos cordones se podían apartar. Hashem el hombre. Pero ¿qué pasa cuando el hombre también peca? Hashem se tiene que apartar. Por eso viene la caída. Por eso viene la separación. ¿Por qué el hombre tomó la decisión de hacer lo mismo que la mujer? ¿Amor? ¿O tal vez era la única manera de recuperarla hacerse igual que ella? Tal vez pues Hashem manda a un Mesías hacerse igual que el hombre para poder recuperarla. Podría ser interesante, ¿no? Entonces es lo que nos dijo Mashiach. Dice como fue en los días de Noé así mismo también serán los días del hijo del hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio. No se parece a los días de hoy, ¿verdad? La gente no está comiendo, bebiendo y haciendo lo que quiere. Comida, bebida y fiesta. ¿Sí? Analicemos nuestra vida si nuestra vida es comida, bebida y fiesta pongamos atención. Son los días de la venida del hijo del hombre. También lo dijo Mateo más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dando ese casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del hijo del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que entender en los días de Noé? Si Mashiach no lo dijo, hay algo que tenemos que entender aquí. ¿Qué fue lo que no entendieron esas personas? ¿Por qué Noé si estaba con él? ¿Por qué halló gracia en Noé? Y con Hashem halló gracia en los ojos de Noé halló gracia en los ojos de Hashem. Aquí está un pequeño relato. Se me hace que me faltó una diapositiva. ¿Cuántos años vivió Noé? Tenga la respuesta. Nos vamos a echar unos tacos, sí. 950, vale. Ya te debo unos tacos. 950 años. ¿Sí? ¿Qué edad tenía la tierra cuando Noé nació? ¿La tierra? Desde que el año 1 hasta que Noé nació ¿cuántos años iban? ¿Por ahí va? ¿No? Ni idea. Hasta lo puse en la pantalla y dije la van a agarrar bien fácil. 1056 años. ¿Sí? ¿Y qué edad tenía Noé cuando se vino el diluvio? Tenía 600. ¿Sí? Entonces el diluvio se vino en el año 1656. ¿Sí? Ok, entonces si vemos Bereshit, Bereshit 5, era la porción pasada. Ahí podemos ver cada cuántos años tenía Adam cuando engendró a Zed. 130, Zed 105 cuando engendró a Enos, Enos tenía 90 con Cainán y así nos vamos hasta llegar a 1056. ¿Sí? Pero pasaba algo con Enoch. ¿Qué pasó con Enoch? ¿Cuál fue la diferencia de Enoch? En esa narrativa se está diciendo algo pero Enoch menciona algo diferente. que no murió. Enoch no murió. ¿Sí? Fue arrebatado. Entonces quiere decir que la séptima generación es transformada. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto. Daniel, alguien que me ayude a leer Daniel 12 del 1 al 5 para tener un contexto y luego leemos 6 y 7. O vayamos leyendo Daniel, alguien que lo quiera leer y ahorita le vamos a dar nada más para tener el contexto para que sepamos de qué se trata Daniel. 1 al 5, 12 del 1 al 5. El 6 y 7 está en pantalla pero nomás quiero contexto para que no me digan que le estoy contando algo. Daniel 12, 1 al 5. ¿Ven? Alguien quiere leer el que quiera que grite fuerte. Ok, si leemos ese primer versículo, habla de una angustia como nunca antes ha habido Mateo 24 también nos dice que la venida del hijo del hombre es como una tribulación como nunca antes ha habido menciona que esos pueblos va a estar escrito ¿sí? ¿inscrito dónde? en un libro ok, vamos a seguir leyendo vamos a otra pausa, entonces menciona que hay una transfiguración de levantamiento de los muertos, los que están durmiendo van a ser transformados eso también lo vemos en Mateo y menciona lo segundo los entendidos ¿se acuerdan que leímos ahorita en que las personas no entendieron? aquí te está mencionando quiénes son los entendidos ¿seguimos? no está ahí, ¿no? entonces a Daniel se le dijo cierra estas cosas ¿sí? no las escribas hasta el tiempo del fin y luego Daniel hace algo bien interesante pregunta hace una pregunta Daniel te dijo que no dijera nada y él pregunta dijo dijo un varón dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y hoy al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y a su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y en la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas ¿sí? entonces nos da una pauta ¿y qué es tiempo para nosotros? siempre que vemos en el Nuevo Testamento tiempo cuando vemos desde la creación dice que el sol y la luna fueron creadas para los tiempos o para las Moed Moadim tiempos señalados ¿sí? entonces realmente la palabra Moed y si tomáramos como el primer juicio de Hashem como un tiempo un tiempo determinado mil seiscientos mil perdón mil seiscientos cincuenta y seis años que es cuando se vino se vino el diluvio ¿sí? ahí vino un juicio de Hashem se cerró el arca y empezó el diluvio si esto es un tiempo ¿cuántos son tiempos? tiempo tiempos y mitad de un tiempo entonces quiere decir que tiempo es mil seiscientos cincuenta y seis tiempos es el doble tres mil trescientos doce y la mitad de un tiempo pues la mitad de esto ochocientos veintiocho ¿sí? si esto lo sumamos nos da cinco mil setecientos noventa y seis años desde la creación el año judío ¿por qué dicen que llevan ese calendario? su calendario que llevan el año judío que llevan ellos ¿por qué dicen que llevan ese año? porque son los años desde la creación llevan ese conteo ¿sí? entonces si llevaran este conteo cinco mil setecientos noventa y seis en que año sacudío ¿estamos? lo acabamos de celebrar 85 ¿sí? entonces estamos en este año si esto sería un año sería algo así si lo transformamos a tiempo del goreano sería algo así al cumplirse tiempo tiempos y la mitad de un tiempo no estoy diciendo que va a ocurrir algo ese año sino simplemente sería una coincidencia o una diocidencia ¿sí? ¿sí se entendió o no? ok entonces ¿qué sucede en ese tiempo? una transformación con Enoch dice que Enoch fue arrebatado y transformado ahora vamos a ver ¿por qué Enoch y su familia se salvaron? ¿qué es lo que ocurre con ellos? dice pero Enoch halló gracia ante los ojos de Hashem y estas son las generaciones de Enoch Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé ahí te dan cuatro cualidades de Noé hay gracia es un varón justo perfecto y caminó con Hashem Gen es gracia sadik un justo ¿sí? de ahí viene la palabra sedaká ¿qué es sedaká? sedaká uno lo dice como caridad como limosna realmente no es limosna es hacer justicia por el pueblo es ser justo delante de Hashem eso es dar sedaká es ser justo delante de Hashem y ofrecer lo que Hashem te ha permitido tener Tamim ¿qué es Tamim? Tamim es un perfecto alguien que es sincero alguien que es completamente sincero eso es Tamim es ser perfecto delante de Hashem y Halak es caminar cuando vemos la Enoch dice que Enoch caminó con Hashem y aquí vemos que Noé o Dios caminó con Noé cerrado o sea caminar con Hashem ¿qué es caminar con Hashem? obedecer no obedecer que obedecemos la Torah por eso lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino si caminamos con la Torah estamos caminando con Hashem ¿no? tiene sentido qué bueno entonces ¿qué es la gracia? aprendimos la gracia es gratis y cierto tiene la raíz de gratis también es gracia es algo que Hashem nos regala pero va más allá si lo vemos en el hebreo vamos a encontrar un poquito algo mejor ¿qué es gracia? la palabra la palabra Gen es gracia si a Gen le agregamos Nun seguimos teniendo la misma raíz la palabra Hanan Hanan es Él perdonó ¿sí? y en el hebreo al decir Él se refiere a Ju y en ciertas oraciones decimos Ju Elohim Ju a Elohim Él es Elohim y siempre que te vas a refirir a Hashem no te refieres como a alguien muy cercano a ti te refieres como Ju como Él y si vemos la palabra Él en los pronombres es una tercera persona Aní yo soy nosotros estamos en primer plano ¿sí? y luego está ustedes segundo plano y luego está ellos o Él ¿sí? tercera persona entonces Hanan es el perdonó si le agregamos una Yud la palabra Hanan sigue siendo la misma raíz es Yajnon Yajnon es Él perdonará Él perdonará ¿se acuerdan de Yohanan? ¿qué es Yohanan? ¿alguna vez lo vieron en el Nuevo Testamento? ¿Juan? aquí tenemos Juan esto no sé Juan ¿qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba proclamaba pero mencionó algo que el que viene detrás de Él es mayor que Él ¿sí? mucha gente iba con Juan y el nombre de Juan de Yohanan tiene que ver con la gracia de Hashem con el que perdonó y el que perdonará y el que perdona recordemos que Hashem es pasado presente futuro entonces Yohanan ¿qué es? bueno aquí le agregamos una Bab lo que tenemos de Yajnon como Yohanan y Yohanan es Yohanan tiene Yud Hei como Yau salva o Yau perdona o Yau nos muestra su gracia el elogismo muestra su gracia nos muestra su perdón ¿sí? entonces cuando vino Yohanan ahí iba a mostrar a Hashem el perdón ahí iba a mostrar a Hashem la salvación del pueblo Yohanan entendía algo dijo el que viene detrás de mí es el va a perdonar él lo va a bautizar con el espíritu y el fuego ¿sí? ahora se acuerdan que habíamos visto cuál es la letra del espíritu Hei ¿por qué la Hei? el Ruach y es la Hei la que muestra una transformación en Abraham en Sara Hashem les cambia el nombre y les pone una Hei esa Hei tiene que ver con una transformación que eres elegido o que eres elegido para Hashem cuando dice que va a mandar el Ruach la letra Hei son los cinco libros de la Torah y es lo que nos iba a llevar a sus pies no hay nada que te pueda llevar a sus pies sino es a través de su palabra y su palabra son cinco libros entonces vino Yohanan y si alguien mayor nos iba a salvar entonces la única diferencia entre Yohanan y Yeohanan es la letra Hei cuando dice Yeshua enviaré un consolador ¿a quién se refería Yeshua? a la Torah al Espíritu y va a venir después de mí ¿sí? tiene sentido entonces tiene sentido cómo empieza la gracia y cómo termina la gracia o cómo termina la salvación para nosotros ¿sí? desde el pasado hasta el futuro Hashem no va a perdonar y va a mostrar su gracia la gracia de Hashem no termina el amor de Hashem no termina es algo constante ¿sí? ¿hay preguntas ahí? entonces dice Bereshit 6 9 y 11 y estas son las generaciones de Noé varón justo y perfecto en sus generaciones con Dios camino Noé es lo que vimos y engendró tres hijos Sem Ham y Jafet y se corrompió la tierra delante de Hashem y estaba la tierra llena de violencia Jafet Ham Shem o Shem Ham y Jafet ¿quién fue el que se corrompió? de los tres Ham muy bien Ham entonces aquí está la palabra Ham yo sé que a lo mejor si no estoy muy familiarizado con el hebreo es la letra Hed y la letra Mem esta es una letra Mem Sofit la letra Mem Sofit es la que va al final y aquí Hed y Mem que va en medio o al principio y se le agrega una letra Sameh esta es la palabra violencia ¿qué dice ahí? Hamas Hamas es violencia entonces vamos a entender dice y se corrompió la tierra delante de Hashem y estaba la tierra llena de violencia llena de Hamas se le agrega la Sameh Sameh su valor numérico es 60 pero en la antigüedad se escribía como una espina esa era la forma entonces será que Ham el mismo de Noé va a estar en toda la tierra otra vez será que la tierra se va a llenar de jamás de violencia no lo sé sería bueno pensarlo ¿no? y eso es una espina para el pueblo ahorita recuerde el Sameh es como un círculo dice que la tierra está llena de violencia es un círculo Sameh su valor es 60 pero tiene varios puntos donde podamos presentarlo de una forma diferente el Sameh Sameh también tiene que ver como un anillo de compromiso un compromiso que Hashem tiene con su pueblo pero a la vez es algo que tenemos que ver en toda la tierra es un círculo y ahorita vamos a ver unas cosas más interesantes Bereshit 6.14 dice hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatiarás con brea por dentro y por fuera la palabra que viene ahí que no puede pronunciar es kafar en hebreo que es kafar cubrir ¿sí? y kafar o cubrir o proteger es lo mismo que esta palabra Yom Kippur Yom Kippur es la misma celebración que hemos visto Rosasana se abren las puertas Yom Kippur se cierran las puertas cubrir pero va a cubrir a lo que Hashem va a salvar por eso cubrir vemos en Kippur cuando se cierran las puertas cuando el pueblo está resguardado cuando lo vemos en Noé es cuando está protegido el arca donde va a estar el pueblo ¿sí? tiene sentido entonces cuando Noé está hablando de esto está entendiendo que puede ser una celebración una fiesta está relacionado con un tiempo establecido cubrir Yom Kippur porque iba a venir un juicio en la tierra ¿no? y antes de que viene el juicio hay una salvación para los justos para el sadic para el que entiende quién es Hashem para el entendido va a haber salvación Entonces el arca es una representativa de ese juicio pero también la podemos extender a todo el tiempo y ahorita lo vamos a ver cómo es dice de esta manera harás de 300 codos de longitud 50 codos de anchura y 30 codos de altura una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y las pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo segundo y tercero tres pisos ¿qué habíamos visto de los tres? tres niveles uno bueno uno malo según los sabios dice que esta arca era como un edén era como un paraíso ¿será verdad o no? pues no sé vivir un año encerrado con las mismas personas y a veces aquí no nos aguantamos dos horas nos calcula el tiempo no nomás personas había animales y a veces los animales son más entendidos ¿sí? entonces pensemos ¿qué había ahí? pensemos ¿cómo te vas a llevar con las personas? pensemos que había todo tipo de animales que comen otro tipo de animales y aún así todos se llevaban bien ¿sí? nomás había una pareja de animales impuros siete parejas de animales limpios si al león le daba hambre pudo extinguir a varias parejas ahí o o realmente comieron de lo que daba la tierra final de los días si leemos si sabías lo que dice que la culebra el niño se sienta el león se echa con el venado con el ciervo todos comen pasto al final del día esa violencia vino a causa del pecado cuando se restablezcan las cosas todos comen de la tierra ¿sí? entonces si pudiéramos ver la longitud del arca a través del tiempo Hashem tiene destinado un tiempo de cierre de puertas ¿no? y cierre de puertas es Yom Kippur ya se lo hemos estudiado bastante Yom Kippur es la sexta fiesta donde se cierran las puertas entonces si en lo micro Hashem construyó un arca en lo macro de todo el tiempo Hashem tiene seis bloques hasta que se cierra el arca ¿sí? ¿o no? ¿se iba agarrándola o no? si se va revolviendo dígame y lo empezamos de nuevo entonces durante todo este tiempo es un tiempo la Shin que vale trescientos nos menciona que es como escuchar el tiempo de escuchar a Elohim el tiempo que puedes escuchar una vez que se cierra la puerta ¿entró alguien más? ¿alguien más escuchó? ¿alguien más escuchó el nombre de Hashem? ¿alguien más puede entrar a la puerta? no es el tiempo determinado ¿sí? seis periodos la sexta palabra de Mashiach lo hemos visto mucho ¿cuál fue la sexta palabra de Mashiach en la cruz? consumado es todo es completado todo es terminado la obra ha sido consumada ¿sí? la séptima es en tus manos encomiendo mi espíritu entonces Mashiach también nos da esa señal la consumación del tiempo Yom Kippur representa la consumación del tiempo los seis milenios que le dan al hombre para vivir representan la consumación del tiempo ¿sí? pero aparecen otras dos números por ejemplo digo lean las Biblias más antiguas porque eso te va a dar un rendimiento mayor ¿quién aparece con Lamed que vale treinta el arco Lamed representa al pastor va a ser un pastor que te mete al arco un pastor que está a la puerta y te dice vengan hace un llamado al pastor desde la puerta sí es verdad entonces al final de los días hay un pastor que hace un llamado a sus ovejas desde la puerta pero el cincuenta que es la otra medida que tenemos aquí representa una nuna una semilla la semilla de Abraham la semilla de Abraham pero también el cincuenta representa algo que hemos visto que es un jubileo un yobel cada cincuenta años y mencionó que los días del hombre serían ciento veinte por cincuenta seis mil años entonces seis mil años y se hace un jubileo y cuando se toca la trompeta de jubileo en Rosh Hashanah o en Yom Kippur Yom Kippur ¿sí? esta es la gran trompeta que se toca es en Yom Kippur la final trompeta es Yom Kippur no es en Rosh Hashanah entonces podemos ver un arca en el mar y podemos ver un arca en el tiempo bueno ¿sí? podemos ver un arca en la época de Noé pero podemos ver un arca a través del tiempo y tienen las mismas dimensiones y recuerda la última medida que mencionó uno en aquel día Hashem será uno y uno su pueblo seremos uno solo entonces todo esto está relacionado con ser uno solo con la unificación con que volvamos a ser Ejad con que vamos a ser uno solo ¿sí? para que me lo explique porque ahora se me olvida vamos a seguir entonces dijo Donai a Noé entra en toda tu casa en el arca recuerden que veíamos y muchas veces no lo entendemos el día de la creación vemos al calendario judío como que llevan un calendario erróneo un calendario diferente cuando ellos dicen nosotros llevamos el calendario civil pero los rabinos dicen que es el calendario de la creación del hombre en Tisri fue creado el hombre ¿sí? y vamos a verlo ese calendario con el patrón que llevamos aquí de Noé Noé dice dijo a Donai dijo luego a Donai a Noé entra tú y toda tu casa en el arca y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra vamos a ver entonces entra el arca y al séptimo día se vino el diluvio ¿cómo sabemos que es el día 10 de este mes? en Bereshit 7.11 nos dice en el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas las aguas del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas muy bien entonces arriba vamos a ver los números como vienen si tú buscas los días o los meses hebreos así te van a aparecer Nisan Iyar Sivan Samus Elul Tisri así vienen acomodados en este orden en el calendario civil o judío inicia aquí Tisri 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 si el séptimo mes el séptimo mes es Nisan si vamos a este orden el séptimo mes es Tisri el uno y el siete están como que simplemente espejeados no tiene nada que ver con el yin yang ni nada de eso simplemente están espejeados ok entonces aquí nos dice que en el mes segundo a los 17 días del mes fueron rotas las aguas este es el mes segundo Heshvan a los 17 días pero ellos entraron en el arca según acá dijo siete días antes sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio se vinieron a la tierra entraron y al séptimo día se vinieron las aguas si estamos bien ahí va si estamos perdidos no mes segundo 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del andavismo ese día se vino el diluvio este es el día 2 digo el mes 2 perdón a los 17 días mes 2 17 días pero entraron al arca 10 días antes ok se entraron al arca y siete días después se vino el diluvio si según el verso anterior aquí entra no hay toda tu casa al arca y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio se vinieron sobre la tierra vamos a hacer tardos siete días que es el mismo patrón de aquí para Hashem siete mil años para nosotros para él son siete días al séptimo día se vino el juicio aquí sucede exactamente igual al séptimo día se viene el juicio él está juntando todos del arca todos de tiempo todos los que son suyos los muertos en Mashiach resucitarán primero todos los que han muerto creyendo en la restauración de los justos hasta aquí se culmina la obra ¿ok? estamos o repetimos segundo mes 17 del mes se abrieron las fuentes aquí está segundo mes 17 días no veo los de arriba que luego se me va a confundir va a creer que es acá pero estamos viendo desde la creación del mundo entonces dice prevalecieron las aguas sobre las más 150 días ¿sí? entonces lluvio por 40 días 40 noches o sea que terminó el 27 de XLEP los 40 días cuando inició el diluvio el 17 del mes 2 y termina el 27 cada mes tiene 30 días termina el 27 del mes 3 pero dice que las aguas prevalecieron 150 días que son equivalente a 5 meses estos 150 días no se toman en cuenta de aquí sino desde que empezó a llover ¿sí? aquí inició el diluvio 17 del segundo mes y aquí contamos 150 días que son 5 meses 1 2 3 4 5 Nissan 17 ¿sí? no estamos perdidos ¿no? aquí sí se va a perder yo me encargo de eso dice y reposó el arca en el séptimo mes a los 17 días del mes ¿sí? entonces reposó el séptimo mes que es el mes de Aviv en el día 17 ¿sí? ahí estamos bien ahora vamos a irnos más despacio ¿qué pasaba en el mes de Aviv? ¿qué entendimos por Aviv? ¿pesa? en inglés estamos atorados ¿no? ah que lo explique mejor ella porque ya me revolví te está explicando a ti adalgame ok muy bien ok entonces Pesaj ¿qué pasaba en Pesaj? ¿fue cuando viene el mesías o no? ¿fue la crucifixión del mesías? sí ¿no? ok ¿cuánto se separaba el cordero de Pesaj? ¿qué día del mes el día 10? este día se separaba ¿sí? ¿qué día fue Pesaj en el año de Mashiach? para que hubiera sido tres días y tres noches tuvo que haber sido un miércoles ¿sí? entonces si fue un miércoles dice que eso iba a estar tres días y tres noches en el vientre de la tierra entonces el 14 antes de ser 15 porque no podía estar su cuerpo en la cruz al anochecer porque si no caía en maldición esa tierra entonces su cuerpo tuvo que ser recogido antes del anochecer y aparte ya era la fiesta de Pesaj la fiesta de Pesaj que inicia al anochecer del 14 ¿sí? por panes y levadura perdón entonces el 14 antes de ser 15 el 15 un día antes de ser 16 es el primer día el 16 antes de ser 17 es el segundo día y el 17 antes de ser 18 es el tercer día ahí se cumplen los tres días y tres noches entonces prácticamente resucitó en un Shabbat ¿sí? por eso su cuerpo en la mañana no estaba nos habían enseñado que en la mañana no estaba porque acaba de resucitar se acaba de ir no les han cansado dos minutos antes de que estaba no es cierto ¿sí? entonces ahí vemos los tres días y tres noches entonces si fue el 17 cuando reposó el arco mismo día ¿o no? ¿sí? mismo día este día ¿se acuerdan? que Yeshua había entrado la entrada triunfal que venía el monte de los olivos y que empezaban a cantar Hashiana sálvanos sálvanos ¿cuándo es Hashiana Ravá? sálvanos Raví ¿es en Pesah o es en Sukkot? ¿Oshiana Ravá? ¿hay una celebración de Oshiana Ravá o Oshiana Raví? ese es el último día de Sukkot ese es el día de la salvación en Rosh Hashanah se inscribe tu nombre Yom Kippur se sella tu nombre y se dice que en Oshiana Ravá al terminar Sukkot es entregado los nombres de los que están sellados por los ángeles a Hashem estos son los tuyos y por eso después de Oshiana Ravá que es el séptimo mes es el séptimo día perdón sigue Sheminia Sered nuevo comienzo son con los que Hashem inicia está inscrito sellado y estos son los que inician contigo pero bueno entonces este día mencionaban que los salvaran sálvanos sálvanos y los discípulos dijeron los callamos no si los callas las piedras van a hablar y después de ahí Yeshua se fue a dónde al templo y qué hizo en el templo volvió las mesas se enojó todos los volvieron ¿por qué? porque era Shabbat que ese día no se compra no se vende y estaban haciendo eso en Shabbat no porque no pudieran hacerlo en ese lugar del templo si estaba permitido pero en Shabbat ¿sí? entonces la resurrección de Mashíac y el reposo del arca cae exactamente en el mismo día ¿tiene sentido? ahora muchos del pueblo judío dicen no es Mashíac porque no ha traído la salvación no ha traído la restauración una vez que reposó el arca descendió Noé y sus hijos ¿o no? no tuvo que esperar un tiempo tuvo que esperar un tiempo entonces una vez que vino Mashíac ya está la salvación no desde un inicio tenemos que esperar un tiempo ¿tiene sentido? cuando vemos de Mashíac ¿se acuerdan que les había dicho que Samech 60 Mateo 1 eso lo van a llevar de tarea Mateo 1 nos cuenta las generaciones desde Abraham a Mashíac nos podemos ir contando uno por uno y nos cuenta 40 generaciones ¿sí? pero lo interesante es que el 40 de Adán a Abraham son 20 generaciones entonces entonces si sumamos las generaciones desde Adán hasta Mashíac 40 más 20 60 ¿sí? dice que jamás o la violencia estaba rodeada por toda la tierra pero dice que esto que había hecho Mashíac tenía que ser compartido ¿dónde? nomás en Judá en Samaria está lo último de la tierra esto también que se debe ser compartido en toda la tierra como si fuera un círculo en toda la tierra esto que viene a ser Mashíac ¿sí? tiene sentido lo curioso por ejemplo si usted cuenta las letras Aleph Bet Gimel Daleth Hey se va así la número 15 es Sameh ¿verdad? si no le cuenta la Sofit si le cuenta la Sofit me desordena todo sin contar la Sofit las 15 letras la letra número 15 es Sameh esto lo vimos la semana pasada Bereshit Barah Elohim Ashamaim Bet Arez las primeras siete palabras en Bereshit Bereshit 1-1 y cuentas las letras y la letra número 15 Aleph 6 3-9 5 14 y Aleph que Mashiach mencionaba que era la Alefta Aleph y la letra 60 si lo ves por palabras o por milenios primer milenio segundo milenio tercer milenio cuarto milenio cuando viene Mashiach si lo ves por los días de la semana miércoles si lo ves por las letras hebreas Aleph Bet Gimel Daleth la puerta curioso ¿no? la que termina me lo explica porque me revolví a Biv y luego continúa no terminó aquí reposó el arca pero continúa el arca entonces dice y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo y al primero del mes se descubren las cimas de los montes mes décimo el primero del mes si llevamos el conteo de abajo no el de arriba entonces llegamos al mes décimo que es el cuarto mes que conocemos y continúa dice sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la faz de la tierra y envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra 40 días o sea que por 40 días estuvo haciendo esto otra vez esos 40 días si lo contamos del día 10 de este mes son 30 de este enrolito desde el mes décimo el primero del mes descubrieron las cimas de los montes el décimo que ya aquí estos son los 40 días del mes décimo creo que este está mal esta es de otra cosa por 40 días a partir de aquí desde el mes décimo el primero del mes por 40 días estuvo enviando la paloma entonces llegó hasta el mes 11 el día 10 que son 30 días de este mes décimo y 10 días de este mes entonces del otro me adelanté y sucedió que en el año 601 de Noé en el mes primero el día primero del mes las aguas se secaron sobre la faz de la tierra en el mes primero ¿dónde están? mes primero en el día primero aquí se secaron las aguas ¿sí? entonces ¿qué pasó ahí? ¿cuándo se supone que fue la creación del hombre? primero de Tisri Rosh Hashanah que es el mes primero el mes séptimo el día primero que celebramos así Rosh Hashanah por la creación del hombre ese mismo día se secaron las aguas de la tierra si Hashem creó Adán en ese día ¿qué hizo después con Noé? una nueva creación se llama mismo día mismo día tú lo puedes ver en el principio Bereshit Bet Resh Alef Bara vuelve a crear Hashem las mismas dos primer milenio y segundo milenio vuelve a usar las mismas tres letras que es crear en Bereshit toda la palabra es Bereshit si solamente agarramos esta para tres letras es Bara crear son las mismas tres letras entonces Hashem creó en Bereshit y luego vuelve a crear en Noé ¿sí? entonces quiere decir que aquí este no sé por qué lo puse no me acuerdo pero ahorita lo vemos aquí volvió a crear volvió a hacer una nueva creación dice ah tiene que ver con la paloma ya me encontré dice no hayó la paloma donde sentar la planta a su pie y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra y entonces él extendió su mano y la tomó y la hizo entrar consigo primero envió la paloma y volvió y luego esperó un otro siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a hablar a él a la hora de la tarde y aquí que no tenía que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas habían retirado de la tierra y luego volvió a enviar la paloma se la comió ¿no? No la volvió a enviar y esperó un otro siete días y envió la paloma de la cual no volvió ya más a él ¿sí? ¿qué representa la paloma? Paloma Yona Yona Estudié el libro de Yona y pregunté ¿cuántas veces lo manda Shem? Luego lo estudié no me crea Yona Yona es paloma Tres veces envía la paloma La primera vez vuelve la paloma Porque no hay donde poner nada Y tiene razón Si vemos dentro del judaísmo que cree que la historia de la humanidad aparte de los seis mil años está dividido en periodos de dos mil años cada uno Los primeros dos mil años de caos los segundos dos mil años de Torah y los últimos dos mil años de Mashiach Ellos mencionan Mashiach Cada bloque caos Torah Mashiach En la época de Noé vemos caos o no? De Adán a Noé Los primeros dos milenios Si, ¿no? Por el caos por el desorden Hashem terminó la tierra En los segundos dos mil años vemos la Torah Hashem lleva la Torah ¿o no? Y los últimos dos mil años son de Mashiach Aquí en esta época Mashiach dijo un espíritu el Ruach es hablada El trabajo de Mashiach termina esta tarde Entonces si podemos ver la paloma la función que hizo primero fue y regresó sin nada porque estaba todo en caos fue y regresó con una rama de olivo quiere decir que el árbol ya estaba creciendo y podemos ver esas parábolas en el Nuevo Testamento que habla del olivo quiere decir que ya estaba con la fruta y cuando la paloma es enviada de nuevo ella no vuelve ¿tendrá que ver con Mashiach? ¿o no? Puede ser a veces pasa a veces no Entonces dice que también envió un cuervo ¿qué representa el cuervo entonces? Si la paloma representa Mashiach ¿qué es el cuervo? el chancla ¿cómo decirle otra forma? Entonces hay dos personas uno ¿el cuervo es blanco o negro? Negro normalmente los cuervos son negros la paloma normalmente la representamos como algo blanco ¿no? Es algo opuesto y también fue y regresó y después fue y no volvió Entonces ¿de Hashem sale el bien y el mal? ¿Hashem crea el bien y el mal? ¿Hashem crea todo bueno? Es una pregunta buena ¿será que el cuervo es malo o el cuervo es algo bueno? Lo bueno y lo malo Entonces ¿es algo bueno? ¿Hashem crea cosas malas? No creo no lo que crea cosas malas pero eso que creó fue algo bueno para nosotros fue para poder distinguir quién es él fue para poder distinguir la luz de las tinieblas fue para poder distinguir quién es nuestro rey a quién vamos a servir Entonces es algo bueno porque podemos distinguir Cuando dijo que el hombre había comido el árbol de la ciencia del bien y el mal mencionó algo a Hashem Ahora es él es como uno de nosotros que sabe el bien y sabe el mal Al principio el hombre no sabía nada Al principio lo que el hombre sabía nada más era obedecer a Hashem porque era puro Pero una vez que conoces el bien y el mal Una vez que conoces sabes que hacer lo bueno y lo malo Ahí se nota realmente el servidor de Hashem que se puede apartar del mal para servir al bien Por eso el judío que llega del mundo arrepentido a la Torah lo consideran como un sadic más alto Un sadic mucho mayor que los que todo el tiempo estuvieron llevando al judaísmo Perfecto Ok siete veces siete veces siete es algo perfecto y Hashem nos lo menciona cuando vemos siete veces siete cuando te doy la Torah vas a contar siete veces siete y luego te doy la Torah ¿qué es la Torah? mi palabra, mi palabra es perfecta cuando tú entiendes que Hashem te va a dar su palabra que es perfecta, tú entiendes que siempre cuando hay un nuevo comienzo son siete milenios y el que inicia de nuevo inicia de una forma perfecta la purificación en el templo de un sacerdote, siete días te preparabas y lo hallaras perfecto también, también perdón para servir a Hashem todo el tiempo el siete representó una perfección por eso cuando Aarón estaba ungido, era perfecto para servir a Hashem no se le permitía dar luto ni por su hijo ya había sido apartado para Hashem mientras más cerca de Hashem estás más te quedas solo más te vas a quedar solo si no te vas a quedar solo estás ahí con el mundo te vas apartando Hashem te va separando pero tu nivel de santidad tiene que ser mayor ¿sí? entonces ¿qué son los cuervos? dice que los cuervos son las aves más inteligentes pero esa inteligencia no la pueden heredar a sus hijos la desarrollan son muy inteligentes pero no la heredan la Torah te lleva a la inteligencia y si eres inteligente vas a transmitir los conocimientos de la Torah a tus hijos pero tienes que desarrollarlos tú primero no hay una escuela que vas a llevarlos que aprendan Torah la Torah la van a aprender en casa la Torah la van a aprender de tus acciones llevarlos a una congregación llevarlos a que vean videos no van a aprender Torah la Torah viene enseñarás a los hijos cuando te vean lo van a hacer la forma que honres Hashem ellos lo van a repetir dice que los cuervos pueden imitar voces humanas también tienen gestos muy parecidos a los humanos y forman pandillas y no sé si se ha dado cuenta pero a veces te dejas la comida del perro empieza a gritar uno y llegan todos pero se lo van a comer al perro a la noche si no comen todos los cuervos en la mañana y de verdad déjalo la comida a los perros un ratito y para la media hora tienes lleno de cuervos ahí entonces preguntas yo sé que hay mucho más por hacer pero traemos el tiempo encima entonces alguna pregunta no si no recuerden los pronombres en hebreo esto me gusta aprenderlo porque esto te habla de la primera persona Ani Anaknu primera persona Atá At Atem y Atem son segunda persona es Hu Ki Hem y Hen tercera persona pero lo interesante que tienen en común An Alef Nun Alef Tav y Hu entonces si te vas dando cuenta los que están más cercas tienen Al Alef Alef representa Shem La Nun es una semilla por ejemplo Adán estaba cerca de Hashem Abraham cerca de Hashem una semilla cerca de Hashem y luego Alef Tav Alef un representante de Hashem cuando Mashiach menciona que es el Alef Tav es como un intercesor de Hashem es un convenio que tiene Hashem Alef representa Hashem y Tav representa un pacto Hashem hizo un pacto con los patriarcas y aquí está siendo manifestado el pacto de restaurar a su pueblo y luego restaurar por medio de cuando Mashiach dijo va a venir el Ruach Hei representa los que están más lejos primera persona segunda persona y los demás son los que están lejos tercera persona si tú hablas aquí de alguien de tercera persona es el mi vecino que está en cierto lugar tercera persona está lejos entonces Hei representa el espíritu y va a traerlo a los más lejanos a estar cerca de Hashem ahorita lo que vimos es de que serán uno al final de los días Alef Nun la semilla de Abraham y Hashem más o menos son pronombres son pronombres en hebreo digo pero me llama la atención cómo se acomodan las letras muy bien preguntas que las comemos ya muy bien vamos a terminar la transmisión que el eterno les bendiga nos vemos la siguiente semana chao un momento